La Malinche La Malinche fue la novia esposa de Popocatéferi. La Malinche fue este... Fuenos a... Cuauhtémoc. Para mí fue una persona que luchó exactamente por todos nuestros derechos. La Malinche fue cuando Hernán Cortés vino aquí a conquistar América. Fue la que nos defendió la Malinche. La que nos protegió de los españoles. La Malinche fue una emperatriz azteca, la Malinche. Ah, pues la novia del Cortés, ¿no? El término de Malinche parte desde la época colonial, bueno, desde la colonia, desde la conquista más bien. Cuando Hernán Cortés llegó aquí a nuestro país, que en ese entonces estaban los aztecas y una de sus aliadas pues fue esta mujer, que se le conoce con el nombre de la Malinche. Doña Marina, ¿no? Fue la... esa gran traductora que tuvo Hernán Cortés. Una noble indígena. La primer mujer de nuestras raíces innatas que se entrega a Hernán Cortés. Fue su intérprete, primero su amante, luego su esposa. y que traiciona a nuestro pueblo. Pero gracias a eso también salió de la esclavitud y fue una mujer muy reconocida, muy importante en la historia de México. Despreciada por la historia. Y creo que es un personaje muy... al que le han levantado muchas mentiras a lo largo de la historia. Y yo creo que es un personaje ahora con eso que pasó de los 200 años de... de la independencia que tenemos que rescatar porque realmente ella fue la fundadora de esta nación. La precursora del cambio histórico de México. Fue una mujer muy inteligente, una mujer que se adelantó a su época y entendió los cambios que se venían. Era una mujer mexicana tan inteligente que supo manejar ese aspecto entre varias lenguas. Y sirvió como interlocutora entre las diferentes tribus indígenas y los españoles.